Hola, soy Elmer Rivas en Fuera de Broma. La vampiro chupasangre y vicepresidenta Rosario Murillo recuerda de forma especial cada aniversario de las protestas sociales de abril de 2018. Aquellos días que la obligaron a pedir a la vieja guardia de los sandinistas históricos a quienes ella misma desplazó del frente sandinista y los volvieron a engatusar para mandarlos de nuevo a la mierda porque siempre los han visto como unos pobres diablos. Y como tradición de abril, los fantasmas en el Carmen salen a merodear en las cabezas de los malévolos que por sus actos de represión contra el pueblo tienen tanto miedo porque saben que pertenecen al esterculero de la historia. Y en un nuevo intento por borrar la memoria de los crímenes que han cometido declararon abril como mes de la paz. Solo les falta borrar lo del calendario. Pero ni pudieron, ni podrán borrar la huella de sus delitos porque sus discursos de odio son la mejor evidencia de su fracaso. aprovechan cada vez que pueden para proyectar la paz que les sale de lo más profundo del hígado. serán vampiros serán chupasangre se alimentarán de sangre y de dolor de sufrimiento Además de padecer alergia crónica a abril tiene paranoia, aguditis, coleritis y arrechitis severa contra quienes recuerdan en los foros internacionales las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua. 300 destierros ¿Pero qué estamos? En la edad romana que se desterraba a la gente Destierros Eliminación de ciudadanía A ver, digamos las cosas como son en español clásico y en español antiguo es probablemente la peor dictadura del continente la peor Y la embajadora de la paz siempre tan pacífica tan ejemplar tan ella tan vulgar Recordando a la innoble e impronunciable OEA son vividores viven de la sangre de los pueblos el basurero de las Américas no se reconoce no lo reconocemos tantas veces evidenciada como el estercolero de la historia Mientras tanto en el multiverso del Carmen el defensor acérrimo de la Convención de Viena que asaltó y confiscó la sede diplomática de la Organización de Estados Americanos el promotor del derecho internacional que viola la Convención contra la Apatridia y la Tortura el ejecutor de crímenes de lesa humanidad que denuncia crímenes de lesa humanidad el mentiroso en jefe máster en cinismo que se cree influencer de talla global Daniel Ortega está por cumplir nuevamente 50 días desaparecidos de las funciones públicas de su cargo hay sospechas de que se fue a Irán para asesorar el ataque de los ayatolá contra Israel que empezó a ver una nueva serie juvenil en Netflix o que salió sin protección visual a ver el eclipse solar de todas formas no tiene tiempo para rendir cuentas sobre el rumbo del país la migración masiva el desempleo la pobreza las demandas de los empleados públicos las deficiencias del sistema público de salud el estado policial la corrupción y los crímenes de lesa humanidad pero si tiene tiempo para meterse en pleitos ajenos en la corte internacional de justicia no en verdad así es a veces me pregunto por qué lo hacen los que cometen estos actos por lo general son gentes drogadas eso está probado la mayoría drogados bueno si lo dice López Obrador que al final ha demostrado ser compinche de los inclinos en el Carmen pero vamos por parte como no les interesa resolver los problemas de los nicaragüenses empezando porque Daniel Ortega es el principal problema de los nicaragüenses Ortega decidió saltar al concierto internacional para demostrar sus habilidades cínicas e inorales lección número 1 si eres violador de las convenciones contra la tortura y la apatridia y puedes ser juzgado por otros estados ante la corte internacional de justicia por desterrar y despojar de su nacionalidad a más de 300 nicaragüenses y someter a centenares de presos políticos a torturas y tratos crueles entonces mejor adelantate y acusá a otro país de violar otros convenios internacionales aunque pagues con dinero del pueblo una costosa demanda innecesaria lección número 2 si asaltaste y confiscaste una sede diplomática como la de la organización de estados americanos hacete el sueco y cuando alguien más allá en una sede diplomática como en el caso de ecuador a méxico rasgate las vestiduras y promovete como el defensor del derecho internacional lección número 3 viola el derecho internacional las veces que quieras pero acude a él cuando te convenga no es verdad así es lección número 4 ofrécele asilo diplomático a delincuentes prófugos de la justicia como ricardo martinelli en panamá de todas formas se puede hacer mal uso y a conveniencia del asilo diplomático justificando el uso del derecho internacional no es verdad así es lección número 5 sé cínico una y otra vez al final a los líderes del vecindario como andrés manuel lópez obrador no le importa o les da igual llegamos al final de esta edición con un servicio social nos enviaron las fotografías de dos ciudadanos desaparecidos según la denuncia la última vez que los vieron estaban platicando tranquilamente en el chipote con el comisionado en retiro Horacio Rocha y el secretario político del frente sandinista Fidel Moreno eran magistrados pero ahora son ultrajados ellos son Marvin Aguilar y Octavio Rochu si usted sabe algo sobre el paradero de ambos por favor por favor no diga nada mejor que no aparezcan como dicen los refranes en fuera de broma mal paga el achayo a quien bien le sirve nos vemos pronto en una nueva edición ya dejen de joder hijo de perro ya dejen de joder a quien le sirven a quien lo salpó también le sirven a quien lo salga a quien lo salpó la parte de mi doctor tempté conmigo a